¿Ves siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la vea? Algo raro pasó con toda la gente, como que despertó una ansiedad de hacer cosas, ahora no sé si eso fue lo que lo gatilló, ¿me entendí? ¿No piensas con la distancia, cómo te revista en un mes de no tocar nada, qué sé yo, a pararte y armar todo esto? Parecen como maniobras un tanto audaces, ¿no? Nosotros nunca nos sentimos muy conectados, sino que era la música electrodoméstica lo que nosotros hacemos. Empezamos a jugar y a impulsar haciendo Scratch con una juguera, con unos exprimidores, una rítmica, unos casiotón, el bajo y la guitarra. Los electrodomésticos eran un loop, una repetición, una cosa medio de jabs. Pura efervescencia, gente entrando y saliendo todos los días, toda la noche. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Ve siempre las líneas de la mano o espera que te fie a la persona que se navega? Mira, Carlito, en las líneas de la mano una persona puede estar gorda, flaca, se van aduciendo, se van grandando las palmas de las manos. Eso hace difícil ver a las líneas de la mano. Sí, pero Carlito, en las líneas de la mano una persona puede estar gorda, flaca, se van aduciendo, se van agrandando las palmas de las manos. Como corresponde al tipo de público que está buscando cosas externo. Bueno, o sea, no es público que va a una bebé cantar al teatro ópera. Es el público que anda buscando toda la información nueva que siempre están pasando en las ciudades.